Camilo Echeverry ganó premio en los Latin American Music Awards y fue criticado por su pinta. El cantante fue uno de los dos colombianos que se llevaron un galardón en la ceremonia que premia a lo mejor de la música latinoamericana del año anterior. En sus palabras, como siempre, mencionó a Eva Luna Montaner, su esposa y con quien hizo una canción llamada Machu Picchu que se volvió viral y puso en problemas a una joven. Gracias a Dios por la creatividad en este álbum, a mi esposa que es mi inspiración, a mi familia que me acompaña siempre y a esa semillita que nos permite a los artistas sentir que estamos haciendo lo que hacemos por primera vez. Gracias a mi equipo de trabajo y a Colombia, expresó. Posteriormente en sus redes sociales publicó una fotografía con su galardón y le envió un mensaje a sus seguidores a los que él llama la tribu. Así como a Karol G, al joven le llovieron comentarios por el tipo de vestimenta que utilizó para asistir a esa ceremonia en los Estados Unidos. Con un vestido de un solo color y que parecía quedarle grande, más unos zapatos que tampoco le hacían gran diferencia, el joven estuvo en toda la gala y hasta cantó uno de sus éxitos junto a dos carnales. Las redes sociales empezaron a criticarlo y a burlarse por su vestimenta, tanto que fueron muy directos sus comentarios y hasta mencionaron que se la había prestado su suegro, el reconocido cantante Ricardo Montaner. ¡Suscríbete al canal!